El camino al futuro está iluminado por el conocimiento del pasado. Esta es la historia del sueño de un joven. Una historia de increíbles logros, de hombres dedicados, que vencieron enormes obstáculos. Esta es la historia de Toyota. La historia de Toyota Hola, mi nombre es Alec Murdock. Bienvenidos a la inspiradora historia de una compañía creada por personas con una gran visión de firme carácter y valor. La historia de Toyota es principalmente la saga de una familia, de gran riqueza en tradiciones. Así que, ¿cómo transformó Toyota a una pequeña compañía japonesa de elaboración de tela en una empresa internacional? El viaje empezó con un joven aprendiz de carpintero, Sakichi Toyoda, y su ferviente deseo por ver realizados sus sueños. Nací en 1867, en Yamaguchi, Japón. Mi padre era un carpintero por obra, y mi madre confeccionaba tela para ayudar al ingreso familiar. De acuerdo a la tradición japonesa, se esperaba que yo siguiera los pasos de mi padre, pero dentro de mí deseaba algo, algo más. Ser un inventor. En Occidente, la revolución industrial estaba estallando. Eran tiempos de innovación e invención. Para que Japón pudiera competir, tendría que unirse a la revolución o quedarse atrás para siempre. Así que cuando Japón solicitó inventores, nadie respondió tan rápidamente como lo hizo Sakichi Toyoda. Mientras observaba a mi madre Hilar, la vi trabajar muy duro. Tan duro, que en un instante vislumbré mi destino. Inventaría un mejor telar. En contra de los deseos de su padre, en su tiempo libre se dedicaba a hacer bocetos de sus ideas y construyó algunos telares de prueba, dejándole muy poco tiempo para la carpintería. Su arduo trabajo finalmente se vio recompensado en 1891. A la edad de 24 años, patentó su primer invento, un telar de madera que se operaba manualmente. Durante los siguientes tres años, siguió trabajando, haciéndole mejoras continuamente. Para 1894, había inventado una máquina que devanaba el hilo en un carrete. Este invento le permitió abrir una compañía redituable. Y tres años más tarde, su arduo trabajo le dejó aún más beneficios cuando inventó el primer telar automático en Japón. Con el éxito en sus manos, la sombra del peligro ensombreció el horizonte. La recesión arruinó rápidamente la economía japonesa. La inquebrantable determinación de Sakichi Toyoda de usar los fondos vitales en investigación y desarrollo, fue señalada como la causante del pobre rendimiento financiero de la compañía. En 1910, Sakichi Toyoda fue obligado a renunciar de su propia compañía. Perdió su fábrica, sus empleados y los derechos sobre muchas de las máquinas que había inventado. Veinte años de dedicación y arduo trabajo se perdieron en un instante. Profundamente deprimido, Sakichi Toyoda consideró la idea de darse por vencido. Pensaba que su destino era convertirse en un maestro de las artes duras. Es como si un inventor tuviera que tener su ración de trabajo duro antes de poder llevar a cabo sus ambiciones. Y por eso creo que todo mundo debería intentar crear un gran proyecto por lo menos una vez en la vida. Inseguro sobre su futuro, Sakichi Toyoda viajó a los Estados Unidos. Quedó sorprendido con los avances industriales que observó. Pero hubo algo en particular que captó su atención e inspiró un sueño. Una nueva visión. El automóvil. Inspirado por su viaje a América, Sakichi Toyoda regresó a Japón y comenzó nuevamente. Con trabajo duro y determinación, fundó una nueva compañía. Toyota Spinning and Weaving. Esta nueva compañía vendía la tela que fabricaba. Ahora, con ingresos fijos, Sakichi tenía la libertad nuevamente de perfeccionar su telar completamente automático y soñar con construir un automóvil. Junto a él estaba su hijo, Kiichiro Toyoda, un joven ingeniero recién egresado de la universidad. Kiichiro, al igual que su padre, también era un hombre de visión. Con frecuencia me preguntan cuáles fueron los mayores dones de mi padre. Siempre respondo que mi padre fue un hombre visionario. Para mí, su cualidad más valiosa fue su deseo de realizar todos los esfuerzos para lograr un solo objetivo. Mi destino fue tomar su visión y construir el primer automóvil de Japón. Eran pocos los que creían que el sueño de Sakichi Toyoda de construir un automóvil se volvería realidad. Eso estaba a punto de cambiar. En 1929, Sakichi Toyoda vendió los derechos de su telar por un millón de yenes que ofreció a su hijo con una condición. Úsalos para investigar sobre la producción del automóvil. Kiichiro Toyoda tenía sus reservas, pero las hizo a un lado, acogió el sueño de su padre y aceptó el reto. Empezó el proceso visitando a los principales fabricantes de automóviles en los Estados Unidos, tal como lo hizo su padre. Regresó a Japón convencido de que podría construir un automóvil. En un rincón de Toyota Automatic Loom Works, sin gran entusiasmo ni apoyo financiero por parte de su familia, Kiichiro Toyoda y su recién constituido equipo de ingenieros pusieron manos a la obra y en 1930 comenzaron la difícil tarea de construir el primer automóvil para la población japonesa. Su ánimo pronto se elevó, pero el destino estaba a punto de ensombrecer el nacimiento del sueño de Toyota. El 30 de octubre de ese mismo año, Sakichi Toyoda falleció. Kiichiro estaba más determinado que nunca a hacer realidad la visión de su padre. Durante los siguientes tres años, nos dedicamos totalmente a nuestro trabajo. Pero el entusiasmo no podía sustituir la falta de tecnología básica y experiencia, ni tampoco el hecho de que mi familia y la gerencia en la compañía estaban menos que entusiasmados sobre nuestro empeño. Toyota Automatic Loom Works estableció un departamento automotriz en 1933. Para el siguiente año, el equipo de Kiichiro Toyoda había desarrollado el primer prototipo de motor automotriz en Japón. En 1935 lograron lo imposible, la creación del primer prototipo de automóvil de Toyota, el modelo A1, concebido, diseñado y construido de la nada en solo cinco años. Toyota nuevamente estaba en camino al éxito, pero esta vez, en lugar de telares para hacer telas, se convirtió en una ensambladora de automóviles. Ahora tenían un nuevo producto y un nuevo nombre. Toyota. Cambio del nombre de Toyota a Toyota en japonés requirió menos pinceladas, y a la familia Toyota le agradó la forma en que se veía. El siguiente año marcó el nacimiento de Toyota Motor Corporation, estableciendo las bases de décadas de liderazgo dentro de la industria. El siguiente paso fue establecer una red de concesionarias en todo Japón. El auto tuvo un éxito inmediato, y pronto se hizo evidente que era necesaria otra planta ensambladora. Para conseguir los fondos necesarios, Kiichiro Toyoda puso a la venta acciones de una nueva compañía, Toyota Motor Company Limited. La planta nueva se construyó en Koromo, Japón, ahora conocida como Toyota City. Toyota Motor Company comenzó con gran entusiasmo y animación. Para finales de la década de los 40, los eventos mundiales casi llevaron a Toyota a la bancarrota, y Kiichiro Toyoda se vio en la necesidad de reducir el salario de los empleados. Dos años después, la compañía cerró dos ensambladoras, y se pidió la renuncia de 1,600 trabajadores. Las deudas seguían acumulándose, mientras los trabajadores del sindicato de automovilistas se iban a huelga, y detenían la producción. Como resultado, Kiichiro Toyoda renunció, Fue entonces cuando los trabajadores comprendieron la gravedad de la situación de la compañía, y como una muestra de respeto hacia él, muchos renunciaron voluntariamente. Con la ensambladora de Coromo operando a su máxima capacidad, en unos cuantos años, Toyota iba en camino a su recuperación nuevamente. Habían perdido mucho terreno, pero estaban determinados a recuperar ese tiempo. Toyota creó una nueva división de ventas que era independiente, Toyota Motor Sales Company Limited. Justo cuando iban recobrando el impulso, el destino golpeó nuevamente a la compañía. En 1952, su líder y mentor, Kiichiro Toyoda, falleció. Eiji Toyoda, el primo de Kiichiro Toyoda, había estado a cargo de la fabricación del primer auto de Toyota. De hecho, él fue el primer empleado del departamento en su nueva ubicación. Eiji Toyoda había recibido la tarea de mejorar la tecnología para la construcción de automóviles en Japón. Para supervisar sus planes, nombró a Taichi Ono, un jefe de sección en el taller de motores. Taichi comenzó su trayectoria profesional en Toyota Spinning and Weaving, y al igual que Sakichi Toyoda, tenía pasión por la eficiencia. La tarea de mejorar la productividad de Toyota era enorme. Taichi Ono descubrió que la compañía debía enfocarse no en la gente, sino en el proceso. El trabajo de mejorar la productividad de Toyota fue enorme. Me dijeron que los trabajadores americanos, en promedio, eran nueve veces más productivos que los japoneses. La diferencia no estaba en la gente, sino en los procesos. Toyota tenía que aprender a trabajar de una manera más inteligente, o como lo diría Sakichi Toyoda, sea un pensador innovador y creativo. Juntos, Aichi Toyoda y Taichi Ono examinaron cada aspecto de la planta. En la fábrica dispusieron las máquinas en el orden en que se usaban. Así la producción fluía de una manera más continua, incrementando la productividad. Este sistema, que llegó a conocerse como el sistema de producción Toyota, estaba sentando las bases para el éxito de la compañía en la industria automotriz. Para mediados de los años 50, Toyota era el fabricante de autos líder en Japón. En busca de nuevos horizontes, Toyota apuntó hacia el mercado global. En 1955, Chotaro Camilla era presidente de Toyota Motor Sales Company Limited. Había regresado de una visita a los Estados Unidos, en donde encontró una cantidad de autos europeos pequeños y de importación que iba en crecimiento y que circulaban a la par de los grandes modelos de Detroit. Cuando vinimos a América, vimos gran prosperidad. Parecía como si cada familia americana quisiera dos autos. Pero solo podían pagar por un carro americano. Supimos que el momento era oportuno para que Toyota viniera a América porque podríamos construir un automóvil más al alcance del consumidor. El auto que Toyota exportaría sería el Toyopet Crown. La compañía confiaba en que el éxito y la aceptación a nivel internacional estaban a la vuelta de la esquina. En 1957, Toyota se convirtió en una compañía global cuando se estableció Toyota Motor Sales USA. En un año, se abrió la primera concesionaria en Hollywood, California. Los autos estaban en línea y listos para venderse. Esperaron por la ráfaga de clientes que nunca llegó. Todo un desastre. Durante el primer año se vendieron menos de 300 autos. Todos los sueños y expectativas fueron sustituidos por fracaso y frustración. El Toyopet Crown era un buen vehículo para las velocidades moderadas en los caminos de Japón. Pero cuando el Crown circulaba por las vías rápidas de Estados Unidos, perdía potencia, se sobrecalentaba y consumía demasiada gasolina y aceite. Comprometidos a lograr el éxito en los Estados Unidos, Toyota no se rendiría. Una vez más, habían aprendido una valiosa lección. Necesitaban construir un carro específicamente para las carreteras estadounidenses. Como supervisor de este vital proyecto estaba Shoichiro Toyoda, el hijo mayor de Kiichiro Toyoda. Shoichiro implementó lo que más tarde se convertiría en el Programa de Control de Calidad Total de Toyota. Esto probaría ser una medida efectiva no solo en Estados Unidos, sino también en otros mercados. Así dio inicio la primera etapa de la transformación de Toyota en una compañía global, el desarrollo del mercado de exportación. En la década de los 50, la compañía empezó a exportar sus vehículos a lugares geográficamente diversos como Estados Unidos, Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, Australia y Tailandia. La estrategia de exportación de la compañía se basaba en el principio de Genshi Genbutsu. Ve el origen para encontrar lo que necesitas y tomar la decisión correcta. Entonces, Toyota realizó una exhaustiva investigación sobre las necesidades de los consumidores en sus diversos mercados de exportación, el resultado, éxito y aceptación internacional. La introducción del corona al mercado estadounidense produjo un éxito que superó a las ventas. En 1965, Toyota Motor Company fue galardonada con el premio Deming, un prestigioso reconocimiento que se otorga anualmente a la compañía japonesa con el sistema de control de calidad más exitoso. En 1966, Toyota introdujo el Corolla. La compañía estaba expandiéndose. La crisis petrolera en la década de los 70 impulsó la demanda de autos más pequeños y que consumieran menos combustible. Esto resultó en un gran beneficio para Toyota, que estaba bien preparado para responder a las necesidades del mercado. Pronto se sobrevino otro reto. Algunos países se resistían a importar grandes cantidades de autos de fabricantes extranjeros. Desarrollaron planes de localización para proteger a sus propias industrias automotrices. Los fabricantes tendrían que incrementar la cantidad de vehículos locales adquiriendo más refacciones de proveedoras locales. Así que Toyota empezó a ensamblar sus vehículos en el extranjero en lugar de exportar los vehículos terminados desde Japón. Estas operaciones se llevaron a cabo en varios países. Venezuela, Brasil, Portugal, Sudáfrica, Kenia, Bangladesh, Malasia, Tailandia, Vietnam, las Filipinas, Indonesia, y Australia. Para los años 80, la dedicación de Toyota a la investigación, su compromiso con el control de calidad total y su filosofía Kaizen, o mejora continua, colocaban a Toyota en una posición tal que podía entrar a la segunda etapa de su desarrollo como compañía global, la manufactura a gran escala en otros países. En 1984, Toyota abrió la nueva planta de ensambladora New United Motor Manufacturing en los Estados Unidos. Fue una asociación con General Motors. Esta planta representó la oportunidad de oro para poner a prueba el sistema de producción Toyota, o TPS, fuera de Japón. El TPS se fundamenta en una filosofía de respeto y confianza mutua entre directivos y empleados, así como el otorgamiento de facultades a los miembros del equipo. En este momento, estos eran conceptos bastante radicales en Estados Unidos, en donde la norma eran las relaciones competitivas y por niveles. El máximo éxito de Numi sentó las bases para aplicar el TPS en todo el mundo. Toyota Motor Manufacturing Kentucky empezó sus operaciones en 1988. Fue la primera planta en Estados Unidos propiedad absoluta de Toyota y operada en su totalidad por esta. TMMK sigue siendo la planta ensambladora más grande de la compañía fuera de Japón. Ese mismo año, Toyota Motor Manufacturing Canadá empezó a fabricar el Corolla y Camry Solara y empezó operaciones la planta Kotsui Motors en Taiwán. Para finales de los 80, Toyota estaba fabricando y comercializando en una amplia variedad de países en todas las regiones importantes en el mundo. La división de lujo de Toyota, Lexus, fue lanzada en 1989. Desde entonces, Lexus ha reescrito los libros de récords de automóviles de lujo en cuanto a satisfacción del cliente y calidad. Lexus continúa siendo líder en innovación y tecnología en cuanto a todo aquello que es sinónimo de suntuosidad. La década de 1990 dio origen a la tercera etapa del desarrollo de Toyota. El enorme incremento en el valor del yen colocó a las exportaciones de Toyota en desventaja en cuanto a precios, de modo que la compañía respondió con un nuevo plan de negocios a nivel global que incluía la transferencia de aún más producción al extranjero, la globalización gran escala. La compañía reformuló su plan de línea de modelos, desarrollando modelos únicos para mercados específicos y seleccionando los modelos apropiados para producción local. Esto fue aunado a la gran expansión de la comercialización global de Toyota, su distribución y la red de ventas. En 1992, la producción de vehículos comenzó en Toyota Motor Manufacturing United Kingdom. Dos años más tarde, la asociación de la planta Toyota S.A. inició en Turquía. 1997 fue el año de inicio de la planta Toyota Motor Thailand Gateway y en Sudamérica, Toyota Argentina. En 1998, se abrió Toyota do Brasil, así como las plantas Toyota Motor Europe Manufacturing, Indiana y West Virginia. Para finalizar una década de expansión mundial en fabricación, comercialización, distribución y ventas, se estableció la empresa conjunta Toyota Curlose Car Motor en la India en 1999. A principios del siglo XXI, no ha frenado la globalización de Toyota. Se abrieron plantas de ensamble en Francia, Polonia y Sichuan, China. Se planea más producción en Tinchin, China, así como en Toyota Motor Manufacturing, Alabama y la asociación Toyota Puyo en la República Checa. Para finales del año 2001, las ventas de vehículos Toyota en el mercado más grande del mundo, Norteamérica, se han incrementado en 2 millones de unidades por año. Las ventas en Europa han crecido aproximadamente 2 tercios de millón de unidades anualmente. Las ventas también han aumentado en Latinoamérica y el Medio Oriente. Gracias a su surgimiento como líder corporativo global diversificado, Toyota ha establecido un conjunto de valores, dogmas y métodos de negocios que actúan como el alma de la compañía. Colectivamente, estos se conocen como los valores de Toyota o Toyota Way. El Toyota Way o filosofía Toyota está sustentada por dos pilares principales, mejora continua y respeto por la gente. Define la forma en que la gente de Toyota debe desempeñarse y comportarse para ofrecer los valores de la compañía a los clientes, socios, asociados, socios de negocios y a la comunidad internacional. Hoy en día, Toyota es uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo. Las diversas compañías de Toyota cuentan con instalaciones dedicadas al diseño, fabricación, comercialización, distribución y ventas en más de 160 países, dando empleo a miles de asociados. Toyota, sus concesionarias y otros socios de negocios están dedicados a brindar el nivel más alto de satisfacción al cliente en cualquier lugar del mundo. La historia de Toyota es una verdadera inspiración. Empezó como una visión que reunió la determinación, innovación y dedicación de un brillante grupo de personajes. Un sueño que pasó de generación en generación y ahora llega al mundo. Los valores y ética profesional que formaron a Toyota en el principio aún están presentes en los actuales directivos de la compañía. Una visión que se convirtió en realidad gracias a un joven que se atrevió a soñar lo increíble. en el fin. La historia de Toyota En las palabras de Sakichi Toyoda, que su futuro sea iluminado con el conocimiento del pasado. La historia de Toyota